Juan del Val ha sido especialmente crítico este jueves en el hormiguero contra el partido socialista de Pedro Sánchez y Podemos. No puede entender cómo estos partidos se les llena la boca de decir que no se puede pactar con Vox o que Trump no se puede presentar de nuevo a las elecciones mientras ellos blanquean al terrorismo. Asegura que Bildu es un partido que si no es etarra al menos apoya o se siente orgulloso de su pasado criminal y eso debería ser ilegal. Un brutal repaso que deja Sánchez como un aliado del terrorismo de ETA a escasos días de las elecciones. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Y esto es lo que define a Bildu. Bildu es un partido político que está orgulloso del pasado que sucedió no hace tanto tiempo en el que se mataban personas y el problema no es Bildu, que existe y es un problema legal. El problema es pactar con Bildu. Y cómo se nos llena la boca de decir es que no se puede pactar con Vox, alguien se rasga las vestiduras porque con un pasado por un acoso Donald Trump no se puede presentar y aparece Irene Montero y te dice que es un partido perfectamente legal y que no hay nada que decir. O Pachi López dice que él prefiere no hablar de esto. Añadió me parece mal. Bueno, pero hay un problema que es que Bildu en esencia es esto y los partidos que pactan con Bildu tienen que entender que son esto y no se puede blanquear algo como el terrorismo. Me da exactamente igual que hayan cumplido condena o que no lo hayan cumplido. Es la esencia de Bildu y con esta gente no se puede pactar. ¡Nada! En el momento. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.